Este es Central, el mejor restaurante de Latinoamérica, ubicado en el turístico barrio de Miraflores en Lima, Perú. El chef peruano Virgilio Martínez es quien se encarga de hacer felices a los comensales. Antes quería ser skater profesional y practicaba todo el tiempo, pero una lesión en la clavícula hizo que cambiara las pistas por los fogones. La primera vez que pisé una cocina me di cuenta que iba a ser cocinero, porque sentí esa intensidad de trabajar en grupo, de cocinar como una comunidad. Hoy Central está en el cuarto lugar del ranking mundial de 50 Best. Virgilio utiliza productos originarios de Perú que poco a poco han empezado a cocinarse en el mundo, como la quinoa y las distintas variedades de maíz. Su apuesta es un viaje para el paladar. Ofrecemos cuatro menús, y son cuatro menús que ya están establecidos, y seguro que son viajes por los ecosistemas del Perú. Entonces puede estar comiendo en un ecosistema marino, como puede estar comiendo también productos que están a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Central abrió las puertas en 2009. Por ahora la prioridad para Virgilio es expandirse en Perú, enriqueciendo sus menús. Aunque este joven chef ya tiene dos restaurantes en Londres y está por inaugurar uno en Dubái.